Yo creo que en realidad se está dando respuesta a un problema real que se ha manifestado con la aparición, digamos, de delitos de trascendencia y que han salido en los diarios. Es decir, somos una comunidad turística y si no le da el intendente respuesta, digamos, bueno, pierde puntos. Yo creo que la idea es buena, creo que están dadas todas las herramientas que necesita un sistema de seguridad. Yo personalmente, desde hace mucho tiempo, incluso lo he escrito y publicado en algún artículo, propongo desde hace mucho que los comisarios sean elegidos por la gente. En realidad creo que esa sería la solución, por lo menos en los pueblos chicos, como ocurre en algunos países del mundo, no es un invento mío, me parece que eso debería ser. Porque de alguna manera el intendente o el comisario que es elegido responde ante los vecinos por un tema tan sensible como es la seguridad. Creo que de alguna forma el intendente ha decidido asumir esa responsabilidad y también el riesgo de fracasar con eso, porque la sociedad, evidentemente, más adelante lo va a juzgar. También creo que hay que balancear algunas cuestiones. Hay una situación que es delicada, la sociedad está preocupada por el tema de las cámaras y la pérdida de intimidad. Yo, en este sentido, entiendo que tanto en esto como en el manejo general del sistema es imprescindible la participación de la gente. Es decir, si participamos todos, las cámaras son monitoreadas por todos. Es decir, no hay riesgo de que alguien se apropie de la información, en fin. Pero hay que participar. Es decir, yo personalmente voy a convocar a que la gente participe en este consejo de seguridad que se está planteando, porque esa es la garantía de que esto funcione. Y creo que, como dijo alguien aquí, también debe ser una política de Estado. Nadie debe cuestionarla simplemente para que no sea un éxito político del Intendente, sino que debemos preocuparnos para resolver. A mí me robaron en febrero y ahora, hace unos días, me robaron un tubo de gas. Me parece imposible que robara un tubo de gas. Alguien anda en una camioneta y nadie lo ve. Entonces, mientras sean estos los niveles que podamos controlar este nivel de violencia, a minimizarlo, aquí no tenemos eventos de violencia extrema, pero evidentemente estamos en camino. Yo planteé personalmente una reunión que se hizo con las fuerzas políticas antes de esta conferencia, que se incorporara claramente la posibilidad de que haya una activa acción en relación a violencia de género. Y también creo que debemos tener mucha fuerza en controlar los accesos policiales en la aplicación del código de faltas, porque aquí en la Villa se ha formado una comisión, hay como una comisión promotora de la Junta de Participación Ciudadana, que contempla justamente la ley 9.285, creo que, que se viene reuniendo ya desde que fue golpeada una señora aquí en El Arroyo, una vecina, hace varios meses. Empezamos a ver esta cuestión y empezamos a formar una comisión que tiene como objetivo justamente esto que se ha planteado hoy día. Así que hay que aprovechar la situación de que esto se está haciendo desde el gobierno provincial, desde el gobierno municipal, y aprovechar esta situación y tratar de participar. Así que yo personalmente creo que violencia de género y control del abuso policial, debe ser también una preocupación que no salgamos a una cacería de pobres, porque esto normalmente es la tentación cuando producen hechos delictivos importantes. ¿Qué opinión le merece una de las sugerencias que se viva acá como un buzón anónimo donde la gente pueda mencionar a un sospechoso? Mira, creo que eso surge como respuesta, o sea, esa necesidad surge como respuesta a la imposibilidad que tienen. Mucha gente que quiere hacer denuncias en la policía y no se la toman, eso por un lado. Y por el otro lado, el temor a la represal. Entonces, eso va a ser anónimo y seguramente el tema es igual que el monitoreo. Es decir, depende de quienes abran ese sobre, el riesgo que asume, porque esto puede ser que sea un chusmerio total en algún momento y salgamos con informaciones que no son comprobables, hablando mal de muchas personas. Pero como eso no va a tener una trascendencia pública, yo diría que si la gente participa y hay participación de las instituciones, yo no me lo imagino el presidente de la cooperativa tratando de prestigiar a Pedro por una denuncia anónima. Creo que tenemos que ser razonables. Y habría que ver también cuál es el uso que la gente le va a dar a ese buzo si hacemos otras cuestiones que le faciliten el trámite de la denuncia real, que le faciliten la garantía de que cuando denuncie algún delito no tenga represalias de parte de quienes son los denunciados. Pero hay que cortar con el ocultamiento. Tenemos que buscar la forma de que haya... Y yo creo que esto va a pasar con la participación de la gente.